¡Arriba la Argentina! ¡Argentina! ¡Patrona de Colombia! ¡Argentina! ¡Penal! ¡Penal! ¡Mexi! ¡Aplausos! ¡Penal! 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 el balón vuelve a ser del equipo neerlandés Timber por derecha la vuelve a tener vergüenza me parecía que no impreso, bonito ese balón vean los cambios que hace Argentina gol de Holanda gol de Holanda mira seguro que le hace que es arquero te la comiste arquero si, ahí eso no lo tapaba a alguien que tapaba eso mira, ahí se embajó uno mirados en pata y arte ¡ay! por la derecha desde cuando el primero se te hace un metito ¡ah, vengan por la fe! es increíble el segundo de los últimos que se va de nuevo contra las paredes ¡vengan esto! ¡Di! ¡Ven! ¡Gol! ¡Vengan! 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 Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Oye, pero ¿cómo va a hacer ese balón por ahí? ¿Cómo va a hacer ese balón por ahí? En el laboratorio Acuerdo que todo el mundo estaba ahí en esa barrera Hola Hola, hola Ay, qué lindo Hola, hola Alargue Alargue El salvador marcó dos goles El número 19, primero de cabeza Y acá recibe ante la marca Alenso Fernández Y termina en las piernas del fútbol de Benquita Y el último subido A veces bajos Iguala y todos irán probablemente Los alianos Vamos a ver, vamos a ver Ay 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 Vamos Perales 30 segundos para penales Bueno, tenemos así, ¿no? Es una joda, bro Es una joda 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 Ya tiene que ser la vida Cuenta la gente Llegada Vamos pero yo No, 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 no. Vamos, vamos. No, 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 no. No, no, no. Por fin, ¿no? Pero así, así, Dios no mire a suerte. No. 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 No, no, no. Tranquilo. Cuatro. Cuatro. Tranquilo, eh. Parabona, parabona. Parabona, parabona. El niño se empieza a hacerse héroe. No, el pueblo atacó hoy, ¿eh? ¿Qué es eso? El mano quería que lo prometí. Fue lo catea primero. Cuidado a la Messi lo que hace siempre. No, no digas esa nota, no digas esa nota, no digas esa nota. No, no. Por eso Dios. Cuidado. No, nunca la ha mandado, eh. No. 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 No, no. de estudiar Tranquilo Camilo, no hay ganar, tranquilo Camilo, no hay ganar. ¡Aletro! Este, le veo cara de loco. No digas eso, no, no digas bajar todo eso, no. Métale la energía, tienes que mandarle a los jugadores. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gol! 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 Tranquilo, tranquilo. No va a ser como España, Holanda, ni uno. Se lo va a fallar. ¡Vamos! ¡Uno más, vamos! ¡Uno más! Se lo tapa ya. Se lo tapa ya. No, porque haría el 3. Se lo tapa ya. Sí, tiene que ir a España, pero no tiene para allá. Va a pasar lo de España, tercer penal fallado. No hizo la penal fallado. ¿Quién es ese? ¡Gol! 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 ¿Qué hacen ahí mal ahí? ¡piño! ¡Tú chapón me tirabaste loco! ¡SiIDO ATÉ! ¡No lo dejaron! ¡No digas nada! ¡No repitas la historia que la historia ya pasó! la altura ya para... el brazo para la cosa se viene el ente o tiene el equipo que no fallan ya que no fallan ya que no fallan ya él lo va a fallar el vivo se va a hacer el... el vivo se va a hacer el... se va a acabar el partido ahorita porque este la va a votar porque este la va a votar la va a votar y mata Argentina tú la votaste ya con este Argentina si lo mete ya en Argentina y va 4-2 y va la capaz, me digo el rival y María que fue el héroe de París Zapagos que fue el héroe de París Zapagos bueno señores se han estado para Argentina a la semifinal 24 guardas argentinos el arquero holandés va a matarse el héroe de París Zapagos ¡Ven! ¡Ven la huevada! 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 Si no mete que tienes nada hacia él, tiene nada. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡Mete ahí ya! No, pues el señor es de un pato. No, 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 no. ¡Y el gobierno que tiene ganos! ¡No, no, no, no! ¡Tiene que meter nada más! ¡Bájame lo que pate acá! ¡Si me ría, ya clava ahí! Se viene Lautaro Martínez. ¡Lautaro! ¿Héroes o muerte? ¿Héroes o muerte, señor? ¡Genial! ¡La salida es genial! ¡Llega esa palabra, amigo! ¡Los tardos! ¡Hacelo, que dejo! ¡Hacelo! ¡Hacelo! ¡Argentina! ¡Hacelo, que delante! ¡Fuera, que delación! ¡Eprende es muy negro! Bueno, aquí tenemos un hecho, un chico, un chico, un chico. ¡Hacelo, que delante! ¡Hacelo, que delante! ¡Ha pasado Argentina a la semifinal! ¡Mañana juega Cristiano! ¡Mueve el final! ¡Argentina no diga! ¡Diga! que tal hincha de ecuador pobre arca pero que tenemos a un hincha nacido de ecuador pero mirale la fachada un saludo al pueblo argentino tiene un hincha que vea ha sufrido le pongo mi corazón a la selección argentina porque me hace sufrir Maradona, yo creo que desde el cielo están metiendo la mano gracias vamos Argentina vamos vamos a ser los campeones listo señores, fuerza argentina aquí también tenemos otro invitado todo bien ahí está el público en el estadio feliz en lo que ha sufrido cuánto importado habrá ha sido todo gente bien por Argentina y por la Cogmebol desde ecuador